Bueno, Parque Aéreo Tandil surge hace un año y medio atrás, con la idea de crear un parque de aventura que sea distinto, un parque que sea seguro, un parque que esté certificado bajo normas europeas y que tenga un nivel, un estándar muy alto, digamos. Bueno, el parque está dividido básicamente en tres lugares. Una es el parque aéreo propiamente dicho, que son tres niveles de juego, 36 plataformas o 36 juegos, dentro de los cuales hay dos tirolesas por cada uno de los niveles. Por otro lado, para los chicos que no llegan, porque para jugar en ese parque necesita un metro veinticinco de altura. Si no llegaran al metro veinticinco, contamos con un área para chicos que se llama mini parque, que es para chicos entre dos a siete años. Y por otro lado tenemos el de las grandes tirolesas, que es un sector de una tirolesa de 120 metros de largo, con un retome de 60 metros, que tiene mucho más velocidad, que tiene un poco más adrenalina. En principio trabajamos con el público en general, desde jueves a domingo, en épocas normales, está abierto al público en general, pero por otro lado tenemos cumpleaños, que eso es en cualquier día de la semana, se pacta y se hace en cualquier día de la semana. Por otro lado tenemos los contingentes estudiantiles y eventos empresariales también. Así que tenemos todos los grupos. En vacaciones de invierno está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 18. Va a estar abierto todo el tiempo, incluso tenemos una promoción que es en Conociendo mi Tandil, ahí se puede adquirir un cupón, que uno lo trae impreso o lo muestra a través del celular, no hay ningún problema, y con ese cupón es un 4x3, justamente estimulando que vengan los grupos familiares a jugar, digamos. Entonces pasan 4, pagan 3 con ese cupón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!